Decimos la letra con el marcianeque y el crío, el rojota contando billete, un chipete en la calle andamos fuertes, toma chupete, importante que apreten, que voy a conseguirme un pulete, cuatro ponete. ¿Sumo que a doblar? ¡No! ¡Pobrecito! ¡No chicos! No me gusta usar faldita porque se bebe mi penecito. ¡No! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Pero te me moriste! ¡Puedes encendirlos por el follow! ¡Ay boluda! ¡Pero me lloriste timia! El truco es meterte la mano en la corneta, no al truco... Mira, yo, mira. Les voy a explicar por qué soy tan bonito, miren. Cacho, cacho. Cacho, cacho. ¡Ah! ¡Está ahí claro, primo! Una más, una más. No se entendió ni una wea. Pero no porque hablís como vio, sino porque tenía el micrófono y metió en la raja, conchetumare. ¡Tu papá es hombre! ¡Sí, pero! ¡Y bien lo van de chea, perro conchetumare! ¡Tu mamá! ¿Qué voy a vivir? ¡Yo lo van de chea, weonao! ¡Soy de Puerto Mona, weonao! ¡Soy mañalco que la conchetumare, wey! ¡Vivo entre tres vacas! ¡Tu mamá, tu tía y tu hermana, perro conchetumare! Ya, sí, te aseguro vos... ¿Quieres jugar Valorant, weón? ¡Cállate, conchetumare! ¡Este ruido de malo para el Valorant, weón! ¿Qué me habláis vos? ¿Que soy malo para el Valorant, weón? ¿Seguro yo soy el malo guleado para el Valorant, weón? Eres como bronce, si no fuera por mí nunca lo hubieras llegado a platino, conchetumare. ¡Qué suyo, esa weá! ¡Quédate de piola, weón! Yo si quiero juego Valorant, weón. Y si no soy mejor, es porque no quería nomás, pues weón. Barros, barros. Pero es que weá, ya, igual te mato, mira, primo. ¡Hijo de puta! Oye, cheta, mi mamá me retó porque, hijo, decí mucho carabato. Ah, que me chupiera con neta, weón. Yo soy diamante, primo. Y lo voy a demostrar en este momento, mira. Deja de sacar a un perro. ¡Fuera de mi camino! Mira, noob. ¡Qué baja! ¡Cómo está ahí! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo estoy feliz! ¡Gracias por el follow! ¡Ignacio! Gracias por el follow. Bienvenido al canal, ojalá que te guste mucho. Yo soy streamer chileno reconocido de la escena de Valorant. Muchos me hatean. Muchos me aman. Espero que seas de ese grupo que me ama. Bienvenido. Mataste, hijo de la maraca, que andáis pegando maricones a la... ¡Qué pasa, hijo de la maraca! 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 ¡Comió, comió, comió, comió! ¡Te pago por todo el pico! ¡Qué pasa, hijo de la maraca, culiá, que te parís con toda la zorra al aire! ¡Hijo de la cochina! Esta persona se ha abierto de zapatillas. Él sabe demasiado. A ver, hermano, ¿quién? Hola, Carlos, ¿cómo están? Espero que tienen... Mañana se vacila. Mañana, güey, voy a llegar al carrete, güey. Primero voy a llegar con 10 cigarros encima. Después me va a mandar un pito entero. Después voy a esperar que me ofrezcan Tuzzi y le voy a mandar sus 5 palazos. Después le voy a mandar 2 líneas de cocaína, güey. Me voy a inyectar un poquito de éxtasis, güey. Voy a tomar más piccola que la concha de tu madre. Y después, al final de la noche, güey. Para no que no muera en la noche, me voy a mandar 2 líneas de Tuzzi más, güey. Agarra el auto, agarra el auto. Agarra el auto, güey. No, no me dejes. No, güey le tengo la mea mala, güey. Apurate, güey. ¿Aguú? Apurate. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Arranca! ¡Lo maté! ¡Toma, carajo! Samuel no está, güey. ¿Quién me pueda pasar a buscar? ¡Bantante fresco! Bueno, para, 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 para. Basta, basta. Hermano, basta, basta, basta. Hermano, cállate, cállate. ¡Cállate! ¡Hermano! ¡Hermano! Buena, no se reinició. Menos mal, güey. Voy a pasar para allá, me coge, porque soy humano. Estamos estando, mira. Le pusieron una bomba, ¿lo vieron? ¿Te pusieron una bomba en el cuerpo, primo? Su carrera, su carrera, güey. No corres, sí, güey. Sí, es una carrera, güey. No, 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 no. Tan, tanan, tanan. Tanan, tanan el pepe. Tanananan. Nanan. Nana, ¿este se hecho? Tanananan. Nana, es utilir. ah